Podrán ser muy conservadores y admiradores de Felipe Calderón, pero llegar a cegarse, si hay diferencias, no somos iguales. ¿Cuándo tendría fecha de terminación la violencia en México? Más pronto posible quisiéramos que sucediera esto y estamos trabajando para eso. Le voy a poner una gráfica, las informamos cada mes, que eso tampoco lo hacían y este diálogo circular tampoco. ¿Para la acción? ¿La incidencia, perdón? Sí, no, 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 no. Es sentir a la que la persona, a la gente de aquí, la que ya no sale a la calle para ganarse, a tener difícil situación económica en el país, que sale después de la pandemia y que busca como salir adelante, pero que día a día se enfrenta con hechos de violencia, que han matado a un parque mundial. Yo creo que no hay preocupados, no, que no conozcan, sino de manera cercana, que le hayan matado a su pueblo. No, ya dije, y es muy doloroso y lamentable. Nada más que la verdadera doctrina, no lo olvide, de los conservadores es la hipocresía. Entonces, esto que desgraciadamente estamos padeciendo viene de atrás. No voy a hacer la historia de la violencia en Jalisco y del contubernio entre autoridades y la delincuencia, porque eso ya es de dominio público, aquí en Jalisco y en Vallarta, no voy a hablar de eso, además es hasta de mal gusto. Pero entendamos cuál es esta nueva realidad y qué estamos haciendo. Le voy a poner algunas gráficas sobre homicidio, por ejemplo, a nivel nacional, por sexenio. Porque esto lo voy a estar repitiendo y repitiendo, aunque parezca disco rayado, está como el uy qué miedo de Chicoche. Se los voy a estar recetando. Mire, esta Salinas aumentó en su sexenio, aclaro la fuente, es Inegi, 9.2 homicidios. Cedillo redujo 31 por ciento homicidios en su sexenio. Este es el que más bajó en homicidio. Ahora, si lo vemos en deuda, pues nada más imaginen que fue el que convirtió las deudas privadas de los banqueros en deuda pública, el Fobaproa, que nos ha costado tres billones de pesos, pero en esto sí, bajó. Fobaproa, Fox subió muy poquito, 1.6 en homicidio, el campeón. Eso les molesta muchísimo. A los que avalaron el fraude, porque él llegó robándose la presidencia. Aumentó homicidios 192 por ciento, porque este fue el que declaró la guerra para legitimarse como no había ganado. También por quedar bien en el extranjero, sin un diagnóstico de lo que estaba pasando, le pegó un garrotazo al avispero, a lo tonto, y nos metió en una situación muy delicada por lo que tú estás planteando. Ahora, aquí es la tasa de letalidad más alta. Ahora la voy a poner para que la vean, porque aquí quisieron resolver el problema con el uso de la fuerza, era mátalos en caliente. Decían a los oficiales de las Fuerzas Armadas, ustedes hagan su trabajo, nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Pues aquí el que estuvo de secretario de Seguridad y brazo derecho de Calderón, pues es García Luna. Y lo tengo que estar repite y repite y repite, porque de esto no se habla en los medios. Entonces, sí nos importa mucho que los jóvenes tengan información, que no sean manipulables. Y ya teniendo la información, que cada quien decida libremente. Este es Peña, subió 59 y dice, qué barbaridad, es lo más alto. Pues sí, pero ¿dónde nos los dejó? Aquí. Y ¿dónde lo tenemos ahora? Nueve por ciento abajo. Y me dices, ¿cuándo? Pues vamos a seguir bajando. Ahora, si les pongo, este es el más difícil, es el que más nos ha costado, pero no tienen secuestro o robo. El robo es donde hemos avanzado más. Imagínense cuánto se robaban los que no pagaban impuestos. Con relación, este nada más es Peña, 73 por ciento menos. ¿Por qué vamos a cambiar la estrategia? Claro que está complicado y es difícil. No son tortas ahogadas ni tamalitos de chipilín. Pero esto es lo que tenemos que seguir haciendo. atender las causas que originan la violencia y al mismo tiempo trabajar todos los días de manera conjunta, organizada para que haya paz y haya tranquilidad en Vallarta y en Jalisco y en todo México. Ahora sí ya, a las tortas.